Vamos a terminar un poco la reflexión de la primera clase sobre las generalidades de industrias culturales en la medida en que las industrias culturales terminan siendo el centro de la vida asociativa contemporánea en el siglo XXI. Pero como esto fue un proceso, fue resultado de un proceso, en la clase pasada hablábamos de la aparición, digamos, de la industrialización creciente, sobre todo en el hemisferio norte, la urbanización, el traslado de las poblaciones del campo a la ciudad, la aparición de una nueva manera de percibir el tiempo, el tiempo y de regular y ordenar el tiempo entre el trabajo y el ocio, y la aparición del ocio como opuesto a ese uso del tiempo rentado. Porque imagínense que cuando viene el invierno en el campo no hay nada que hacer, sencillamente contar cuentos y estar esperando a que termine, porque no se... o sea que la regulación del tiempo era totalmente distinta. En cambio, cuando se empieza a hacer este funcionamiento de la producción industrial, la producción industrial obliga a tener una administración social del tiempo en las ciudades que, por supuesto, trae consigo un nuevo modo de vida. Y ese modo de vida está acompañado por ciudades que no estaban preparadas para recibir tal cantidad de gente en esas condiciones y que les crearon condiciones de vida lamentables, llenos de... con enfermedades, con problemas. Pero a la vez los iban incorporando como si fuera a un nuevo mundo que se estaba planteando, que estaba surgiendo a fin del siglo XIX, y que, desde la segunda parte ya del siglo XIX, en el cual el impulsor principal ha sido... es el comercio. Es la idea de que el comercio es lo que vincula a los pueblos. Atrás del comercio, naturalmente, están las ambiciones de todos los grandes imperios que, durante el siglo XIX, desarrollan toda la teoría imperialista y se distribuye entre el territorio y los pueblos del mundo. Se los distribuyen hasta el año, hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto hace que esta nueva vida genere reflexiones distintas sobre el papel que va a ocupar la cultura en estas nuevas sociedades que surgen en las ciudades a comienzos del siglo XX, a fines del siglo XIX en realidad, comienzos del siglo XX. Para que vean qué distintas son las opiniones, Lenin, por ejemplo, en el año 1900, decía que bajo el eslogan de cultura nacional, la burguesía de todas las naciones persigue, de hecho, la política de dividir a los trabajadores, debilitar la democracia y regatear con los feudalistas la venta de los derechos y la libertad del pueblo. ¿Por qué pensaba esto? Bueno, porque en ese momento todo el movimiento de la revolución es internacionalista. Recién va a volver a plantearse una temática nacional a partir de Stalin en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando ven la amenaza de la que hablábamos la vez pasada, de que los fascismos terminen por destruir la revolución. Pero Lenin al principio pensaba en esos términos de internacionalismo y también pensaba, como habíamos dicho la vez pasada, en aquel entonces se creyó o se esperó que la clase trabajadora en esas nuevas condiciones generara una producción artístico-cultural propia y nueva, que fuera totalmente distinta a la cultura burguesa que ellos venían a destruir. Ahí la situación no fue tan... hubo como dudas, porque cuando tomaron el palacio de invierno en San Petersburgo, hubo quienes querían prenderle fuego y destruir todo, porque era símbolo de la opresión que habían sufrido bajo los zares y bajo la aristocracia rusa. Pero otros empezaron a esconder todas esas piezas y después, pocos años después, en los años 20, se llevó a una concepción de que, en definitiva, eso no era propiedad de los zares, ni de la familia real, ni de la aristocracia, sino de todo el pueblo, y que por lo tanto había que preservarlo. Formaba parte de la obligación de la nueva sociedad sin clases en preservar ese patrimonio que era de todos. Ahora, en 1950, Mao Zedong, que es la gran figura de la unificación en China, el que crea la República Socialista China, dice, no hay una forma nacional de extraer el apéndice y de tomar aspirinas, pero esto no ocurre en las artes, en donde se plantea la cuestión de la forma nacional. Ello se debe a que el arte es manifestación de la vida, de los pensamientos y de las emociones del pueblo, y por lo tanto guarda una relación muy estrecha con las costumbres y las lenguas nacionales. Es decir, que Mao ya no estaba pensando en esos términos internacionalistas, sino que ha sido una reflexión de que lo cultural estaba atado también a un territorio y a un pueblo y a una historia. ¿Por eso se llamó también la revolución cultural en Chile? La revolución cultural vino un poco después, digamos. La revolución cultural es cuando... No, la revolución cultural es generada por el mismo Mao una desburocratización del Estado Chino, porque él considera, pasados 20 años de la gran marcha, como se llamó, para conquistar la República Socialista, él considera 20 años después que esa generación se burocratizó y que por lo tanto es necesario modificar y remover, sino esa revolución va a morir en su propia burocracia, como él había visto y criticaba principalmente de los rusos. Él se había dado cuenta que el impulso de Trotsky, el impulso de Lenin, se había ido ralentando, ralentando, y cuando termina la guerra ya se había estabilizado en una especie de aparato político del Estado que una vez más trababa la expresión popular. Como que había algunos conocimientos que tenían un valor universal y otros no. Es decir que un descubrimiento científico le servía a todo el mundo, no era necesario que supiera quién lo descubrió ni simplemente aplicándolo ya lo beneficiaba. Y había otro que en cambio era propio como de la identidad de cada pueblo y que eso no se podía trasladar. En realidad hubo una voluntad después de trasladarlo porque hubo intereses de distintos sectores a lo largo de la historia de imponer un modo de vida, costumbres y lengua, justamente que es lo que dice el mismo Mao. Pero él se daba cuenta que lo cultural tenía un carácter diferencial dentro de las instituciones creadas en la sociedad. En Inglaterra en el año 52, en un informe que hace el gobierno, dice un film cinematográfico representa algo más que una mera mercancía pasible de ser trocada por otras. Es una mercancía, pero es distinta. Y la UNESCO en el año 99, o sea muchos años más tarde, pero todo en el transcurso de este siglo, dice los países que han descuidado el apoyo a las industrias culturales por razones de naturaleza ideológica, política, económica de largo plazo o incluso de naturaleza cultural, como pasa hoy con el caso del Islam, digamos, se enfrentan ahora con el dilema de tener que aceptar la invasión de productos y contenidos culturales extranjeros con graves consecuencias, identidad cultural endógena en peligro, fuertes pagos de regalías, o bien tener que construir barreras proteccionistas que pueden conducir a un peligroso estado de aislamiento cultural o económico, que es lo que pasó, digamos, en la mayor parte de las expresiones de los gobiernos fascistas europeos, y después también pasó, hasta pasó en algunas expresiones en América Latina, donde la voluntad de, o en el caso de Alemania concretamente, donde finalmente el muro de Berlín cae mucho más por las restricciones de comunicación y cultural que por una acción política directa. ¿Por qué? Porque las comunicaciones superaron ese muro, ese muro que se había formado y en el cual se pretendía quedar aislado del resto del mundo y eso no era posible. No era posible. Entonces estamos hablando de industrias culturales. Al hablar de industrias culturales, ya desde el punto de vista del Estado, hay que tener en cuenta que se da una doble condición de los integrantes de una sociedad. Por un lado el ciudadano como tal, es decir, el que ejerce, conoce y defiende sus derechos. Y por otro lado el consumidor. Supuestamente, y esas dos personas son las mismas, no se dan cuenta, son las mismas, pero hay una dialéctica entre las dos maneras de recibir lo cultural y la comunicación que por un momento pareciera inclinarse para un lado y por otro momento para el otro. Por un momento pareciera que lo racional es justamente sostener los derechos adquiridos por una comunidad. Y por otro lado, uno entiende que lo habitual es que como consumidor, el consumidor trate de encontrar satisfacción a sus deseos. Y sus deseos él imagina que son espontáneos. En alguna medida lo son, pero en realidad también al haberse percibido la actividad cultural como una mercancía a través de las industrias culturales, entonces tampoco son inocuos. Quiere decir que aquellos que fabrican mercancías tratan de crear el deseo por esa mercancía. Entonces, ahí quién puede controlarlo al impulso de quienes insisten en promover determinados deseos. Y eso, ojo que esos deseos no son solamente, no se refieren solo al consumo como lo vemos acá. También son deseos que trabajan con el inconsciente y que se refieren a la sociedad, como el lugar de la mujer, como el tema de la sexualidad, como el tema de la raza, es decir, como el tema de las religiones. Si uno empieza a imaginar que cualquiera que practique el Islam es un asesino en potencia y si es posible hay que matarlo, evidentemente, ¿de dónde sacó esa idea? ¿Alguna vez tuvo esa experiencia? Seguramente no. Eso le llegó como un contenido cultural promovido políticamente. Pero hay otros casos en que esa misma técnica se aplica a la venta de un producto. Esos productos, que es el caso de la publicidad. La publicidad apareció en la segunda parte del siglo XIX, más o menos. En francés le llamaban la reclame. O sea que reclamaba la atención del público. Reclame se llamaba. Incluso acá, hasta en la Argentina, en la época, digamos, de Borges, la gente fina le decía a los avisos reclam. Reclame. Entonces, ¿cómo reclama la atención? Bueno, evidentemente acá entonces uno dice, este ciudadano tiene que encontrar la forma a través del Estado de que los impulsos de las industrias culturales no lo conviertan en una marioneta de las necesidades de la producción. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en realidad apoyándose en el Estado. El único que lo puede ayudar a hacer esto es el Estado. Todos los demás a veces fingen ayudarlo, como ahora se inventó en los años anteriores, en la década anterior, todavía está vigente, la responsabilidad social empresaria. No sé si habrán oído hablar ustedes. La representación, ¿no? La responsabilidad social. O sea que espontáneamente las empresas se dedicaban, se dedican a hacer obras de bien, porque esa es su responsabilidad social. Ahora la pregunta sería, ¿y de qué se sienten responsables? Algo tendrán en la conciencia negro como para pensar que deben responsabilizarse. ¿Para entrar con la imagen de la empresa? Claro, trabajan con esas cosas, con todo eso que está recontra mil estudiado, porque justamente cuando, digamos, al primer psicoanálisis, a la primera sociología que nosotros estudiamos en el año anterior, la francesa sobre todo y la alemana, que se preocupaba de los temas de la sociedad, y a la primera psicología, la primera por lo menos el desarrollo, después de Charcot, de Freud en adelante, después de Freud se divide la escuela de bien en dos escuelas, y una de ellas es de psicología social, que es la donde está Adler y Jung, a quienes le toca justamente coincidir con el fenómeno del nazismo en Alemania misma. Así que ellos lo viven bien de cerca. ¿Qué puede significar el crear deseos, prejuicios, valores, desde el Estado, con toda la fuerza del Estado? Pero resulta que cuando termina la guerra, las dos disciplinas, tanto la sociología como el psicoanálisis, empiezan a alimentar el instrumental del que disponen las empresas comerciales. Lo hacen sobre todo en Estados Unidos primero, y después en todos lados, es decir, hoy no se vende un jabón sin hacer un estudio de mercado, ¿no es cierto? ¿Quién los hacen los estudios de mercado? Claro, son los especialistas en... Y una vez que se tiene el estudio de mercado, y se entienden, se buscan, porque tampoco es una ciencia exacta esa, pero se buscan los mecanismos que mueven al miembro de una sociedad o de un sector de la sociedad, porque esta sociedad que surge en el siglo XX ya no es más una sociedad uniforme o ni siquiera parecida, general, es una sociedad fragmentada con distintos, y donde la brecha entre las clases sociales se va acentuando a lo largo de todo el siglo en vez de aproximarse. Y el Estado tiene una cantidad de prácticas en las que interviene con respecto a las industrias culturales, es decir, por ejemplo, capacitación técnica, excepciones impositivas, como las que se hacen en este caso, en nuestro caso estamos discutiendo con el cine, acá en la Argentina, asistencia a los gobiernos locales para promover determinadas expresiones artísticas o culturales, el copyright, es decir, todo el tema del derecho de autor, el derecho de autor lo regula, es el Estado el que participa en la firma de los convenios, no es una decisión del mercado, y para hacerlo cumplir también es la ley que hace cumplir eso, ¿me entienden? Es decir, que el Estado se involucra en ese tema, no es que lo deje librado al mercado. Los tratados de coproducción, la educación mediática, los archivos, la censura. La censura es una responsabilidad del Estado que va aplicando de acuerdo a los tiempos, tratando de adaptarse, de expresar lo que sería la voluntad de la mayoría en una sociedad. Entonces, estas dos subjetividades, la del ciudadano y la del consumidor, se van a enfrentar en el siglo XX en torno a las industrias culturales. En realidad, y eso es lo que al menos, una de las opiniones, es que las políticas culturales en realidad están aplicadas fundamentalmente a las industrias culturales. Y es verdad, representan la porción más grande de la intervención del Estado en la vida cultural de una sociedad. Piénsenlo, si no a la escala propia, y se van a dar cuenta que al Estado le interesa intervenir, sobre todo en temas, y no deja de intervenir, temas vinculados a las industrias culturales, al cine, al disco, al audiovisual en general, a la televisión, a la radio. Ahí es donde trata al libro. Ahí es donde trata de intervenir el Estado. Y fueron como varias etapas, porque al ver lo que pasó en esta primera parte del siglo, algunos de los miembros de esta escuela de Frankfurt analizaron como negativa esta aparición de las industrias culturales, con esa característica de que se basa en la reproducción mecánica de un hecho artístico, pero además tiene la doble cara, reproduce un hecho artístico, pero después lo convierte en mercancía. Lo convierte en mercancía. No está ahí, está... pasa a integrar la industria cultural y se convierte en mercancía. Es una mercancía especial, como quieran, pero es una mercancía. Entonces, para ellos, para Adorno y para Horkheimer, que son dos de los filósofos de la escuela de Frankfurt, eso divide, ellos dividen ya claramente, o ven que se está dividiendo claramente entre consumo cultural y cultura de masas. El mismo Ortega y Gasset había hablado de la rebelión de las masas, porque es esa sensación que ocurre alrededor de los años 20 y 30, de que toda esa masa de trabajadores que tienen una identidad nueva, que están adquiriendo una nueva identidad, se están revelando con respecto a las condiciones de reconocimiento que tienen por parte de la sociedad, porque los valores de la sociedad burguesa siguen presentes, a pesar de que ha habido revoluciones, guerras y todo, siempre el parámetro principal de los valores sigue siendo fijado por un sector de clase. Entonces, viendo que se viene esta rebelión de las masas, ellos dicen, claro, la realidad es que el consumo cultural poco a poco es para estar reducido a un sector de la sociedad nada más. Y en cambio, la cultura de masas empieza a aparecer sin pedir permiso a nadie. ¿Y dónde aparece con mayor vigor? Aparece en los nuevos medios de comunicación, sobre todo en el cine, en el disco, en el fonograma, en la radio. Esos son los espacios donde va a empezar a aparecer como un magma subterráneo la expresión de la cultura popular y de la cultura de masas. ¿Y por qué aparece de esa manera y encuentra un espacio en este nuevo ámbito de la comunicación social? Porque hay una mercantilización de los productos que ellos mismos promueven. Y porque apareció un mercado enorme que hasta el momento no existía. ¿De qué vivía un escritor en el siglo de Cervantes? Bueno, Cervantes le dedica tres páginas a dedicatorias a distintos príncipes, algunos falsos, porque hasta hacer esa broma se mandó, pero le agradece a distintos mecenas que pagaron la edición del libro. ¿Qué iba a hacer? ¿De qué vivía? Vivía del mecenazgo, pero del verdadero, el real, el auténtico. O sea que había alguien que sacaba plata del bolsillo y se lo daba un artista. Y el otro gran mecena de la historia del mundo occidental en este milenio que fue la Iglesia Católica que también pagaba de su bolsillo a los artistas, compraba los materiales, construía y encargaba. Entonces aquí aparece de golpe un nuevo espacio que es eso que ahora llamamos el mercado. En el mercado, claro está, va a haber una participación masiva de expresiones que son muy particulares. A tal punto que si ustedes recuerdan, quizá ahora no tanto, pero, por ejemplo, un actor de teatro, actor de teatro formado en el teatro, hasta los años 70, 80, consideraba que no podías hacer televisión, que televisión era para los payasos, no era para él, no era para él. Ningún actor, claro, ningún actor serio hacía televisión, ¿es cierto? ¿Y eso pasó con el teatro y el origen del cine también? En el cine fue distinto, porque como el cine tuvo el primer periodo mudo, oscilente, como se dice ahora para no ofender a nadie, ese primer periodo convocó una cantidad de gente diferente, que después cuando se volvió sonoro siempre se volvió a incorporar actores de teatro y actores. Y el cine tuvo un nivel de difusión tan grande que nadie quería dejar de estar fuera del cine. No, no, por los costos no, porque el negocio del cine siempre fue más grande que el del teatro, siempre fue más grande. Pero sí porque eran, ojo, personajes como Sir Lawrence o Olivier, que fue uno de los más grandes actores del siglo XX, tardó a llegar al cine y un día de golpe se metió y cuando se metió le gustó y hizo películas horribles también y magníficas, y magníficas. claro, porque ahí ya quien fijaba, yo ya les ya les dije, les expliqué la diferencia de la producción europea a la producción norteamericana que en la producción norteamericana el dueño de la película es el estudio, es la productora, no es el director, por lo tanto, ¿y el estudio por quién seguía? El estudio seguía porque también hace, porque hace estudio de mercado, porque hace, porque está todo el tiempo con el cuenta ganado viendo a ver si eso va a recuperar la inversión o no va a recuperar la inversión que en esos términos hablan ellos. Entonces, este fenómeno de la, este fenómeno de la, visto por la escuela de Frankfurt negativamente, más adelante fue visto en su aspecto positivo, ¿por qué? Porque ellos se tuvieron que escapar de la manera comunista, judío, la mayor parte se escaparon todos los Estados Unidos salvaron la vida ¿no? Y algunos de ellos volvieron a Alemania Oriental y murieron en Alemania Oriental y Marcus se quedó en Estados Unidos. Pero ya, ellos en realidad habían hecho, tenían esta posición tan crítica con respecto a las industrias culturales porque habían visto lo que había hecho, lo que había hecho sobre todo Hitler con el cine, con el cine. entonces, pero dice que después cuando fueron a Estados Unidos y vieron cómo funcionaba el sistema, le empezaron a considerar que quizás no había que ser tan estricto y entonces ya para Marx, claro, porque Marx vio cuál era el aspecto positivo y la democratización de lo cultural. ¿Por qué? Porque antes había, porque esto si no, había una cantidad de gente que determinaba el gusto y que determinaba cuál era, qué era lo que se hacía y qué era lo que no se hacía y en cambio al agrandarse el espectro de la sociedad que participaba ya ahí no fue tan fácil forzarle la mano al gusto popular sino todo fue tener el olfato de ver para dónde iba el gusto popular que iba cambiando y que va cambiando y que va cambiando todo el tiempo. La industria cultural es igual que cualquier otra industria es decir requiere de un hecho de creación una etapa de producción una distribución que es muy importante también en el plano industrial y el consumo esto vale para cualquier industria el hecho de la creación es el famoso ejemplo de pelapapas yo hago un pelapapa se me ocurre un pelapapa nuevo y entonces tengo esa idea que es superadora de otros o que puede encontrar su lugar en el mercado de los pelapapas para el copyright o sea para el derecho europeo quiero decir para la protección del derecho de autor europeo eso tiene un valor en sí mismo y es inalienable es para sí mismo en cambio para el derecho para el copyright lo puede comprar y ya está ¿por qué? porque el creador dice yo soy muy creativo e invento otro pelapapa y sigo insistiendo pero el fenómeno de la creación sí es básico si ustedes ven en Hollywood siempre se pasan buscando historias es muy curioso porque digo pero será posible semejante industria tanta gente tantos fondos lo que están buscando es una buena historia para contar y bueno porque esa es un poco la materia necesaria para poner en marcha el proceso después la producción depende los tiempos fueron cambiando y se produjo de distinta manera siempre con una inversión importante de capital porque estamos hablando de industria no estamos hablando de artesanía ni estamos hablando de industria mucha creación de puestos de trabajo disponibilidad de recursos la distribución se volvió uno de los temas centrales en este último tiempo para más para estos últimos 20 años o más quizás a veces más importante que los otros o ahora considerado casi más importante que los otros dos rubros aunque parezca mentira porque el pensamiento de los grandes supermercados de las grandes superficies es si yo tengo el punto de venta vendo cualquier cosa la gente viene y compra parece mentira pero tiene una parte de realidad es decir que hasta el punto que hace unos años me acuerdo que vino el gerente de una muy grande editorial española de Grijalvo y él dijo que iban a editar a partir de los últimos 10 años iban a solamente editar autores que vendieran más de 5.000 libros ejemplares entonces de ejemplo ojo acá muchos no venden más de 5.000 ejemplares dice nosotros vamos a hacer de tal manera que vendan 5.000 ejemplares más de 5.000 ejemplares mentira en realidad se cierra el embudo y solo se produce aquello que vende y es y ellos y se vende porque ellos tienen el punto de venta de lo que sea de los kiwis de los libros o de los discos tener el punto de venta hoy en día es más importante ahora se agregó la otra dimensión toda la dimensión de la era de internet que quiere romper esta lógica pero por el momento no es lo principal pero por punto de venta podría ser por shopping o por ahí sí bueno a eso me refiero bueno en el caso del shopping bueno donde el negocio mayor del cine es el pochoclo parece mentira pero es verdad o sea el negocio más grande del cine del shopping en el mundo en el mundo en el mundo el negocio más grande es ese perdónenme y las máquinas de foto las máquinas de foto que inventó el señor Kodak el papá de Linda Eastman que fue la mujer de Paul McCartney que se casó bien casó bien por suerte se casó bien este tipo inventó una máquina para sacar fotos ¿no? 100 años después la máquina no valía nada y lo que valía era el rollo lo único que valía era el rollo hasta que cambió el sistema y ahora no vale nada vuelve otra vez a valer la máquina porque no hay soporte pero si no era el rollo entonces acá en la sociedad hay como tres sectores que participan que interactúan dentro de este fenómeno de la producción de las industrias culturales los artistas y profesionales que esos aportan a la creación fundamentalmente también a la producción no a la distribución salvo Víctor Laplace que acompaña la proyección de sus películas y con eso cobra cine por cine la iniciativa de la sociedad civil porque la sociedad civil también de golpe manifiesta necesidades y deseos inesperados que a veces son modas pero pero a veces son se expresan con mucha con mucha violencia si uno ve el caso del cuarteto cordobés o de o de la cumbia villera esas dos expresiones en realidad no surgieron como fenómenos empresariales la empresa los tomó y los desarrolló pero surgieron como expresiones como expresiones espontáneas de unos nuevos nucleamientos sociales que encontraban en esa expresión artística una representación de sí mismo es así ¿en qué caso hacen el estudio del mercado posterior a la creación? claro bueno cuentan que la historia de Soledad cuentan que era que ella iba a los festivales el padre tocaba con ella y el padre compraba discos y compraba CDs cassettes cassettes y los vendía y entonces pasaron dos o tres años y un día de la compañía le dijeron ¿pero quién es este tipo? que no sabían quién era que compra semejante cantidad de cassettes y era el papá de Soledad o sea que Soledad no, no, no estaba fuera de la distribución del circuito de la distribución el mayor vendedor que había de Soledad era Soledad misma vendía directamente ¿no? ¿no hizo ahí el caso de Soledad ahora que a nombrar después hizo calculo que se hace en el estudio no, después claro bueno, con lo de Emilio Estefan fue el caso bueno, pero porque vuelvo a decirte no es una ciencia exacta no es una ciencia exacta a veces a veces sale y a veces no sale que que es bastante común que 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 bueno, en el caso de los cines lo hacen porque si no porque mantener una media ¿cómo? es porque claro pero en el caso del cine por ejemplo la gente compra que es lo que la historia más grande que hubo en la Argentina la de la de la de la Benberg María Luisa Benberg con Camila porque se lo bajaban de las salas y era un éxito tremendo pero se lo bajaban de la sala porque no porque no cumplía la media sino porque venían otras películas norteamericanas empujando entonces ella iba y compraba compraba todas las entradas compraba todas las entradas y ganaba otra semana y así ganaba otra semana así hizo dos millones de entradas sí, claro pero ella podía porque era una señora de recursos de recursos sí ustedes conocen el caso sí conocen el caso entonces todas estas expresiones de las industrias culturales y de su relación con la sociedad tienen mucho que ver con con esta doble condición de ciudadano y y y y y y y y y